Talia se retira temporalmente de las redes sociales, el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí, no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo. Viviendo un momento de profundo dolor la cantante atraviesa uno de los periodos más dolorosos de su vida debido a la pérdida de su hermana Ernestina Zodi quien falleció el pasado 8 de noviembre. En medio de su duelo la intérprete de amor a la mexicana compartió un mensaje emotivo dirigido a sus seguidores donde además de agradecer las muestras de apoyo y cariño de vidas comunicó que se tomará un descanso de las redes sociales. Ernestina Zodi murió debido a una ruptura de la horta según el informe médico lo cual la mantuvo en terapia intensiva durante casi dos semanas. Desde su fallecimiento Talia ha optado por mantenerse fuera del entorno digital enfocándose en procesar la pérdida y acompañar a su familia. Sin embargo su retiro se extenderá indefinidamente a través de una publicación en su cuenta de oficial de Instagram. Hizo pública su decisión de apartarse de la vida pública. Gracias por tanto amor y sustento emocional para mi familia y para mí. Estaré ausente de las redes sociales por un tiempo. Necesito sanar este dolor y tener un espacio para estar con Dios en paz expresó. Además dirigió unas palabras a los medios agregando el respeto y la cautela con los que le han tratado el tema. Gracias por su apoyo y prudencia en este momento tan delicado y gracias a todos por su sincero pésame. Una vez más gracias por siempre estar. Añadió en la misma publicación Talia compartió imágenes de la despedida de su hermana Ernestina incluyendo una foto de su tumba y una ilustración en la que le representa como un ángel. A pesar de que aclaró que su retiro será temporal, sus seguidores no tardaron en expresarle su respaldo incondicional comprometiéndose a esperar con brazos abiertos. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.